Vamos a bailar sabroso con un clásico, para que la gente empiece a bailar, para que la gente empiece a agarrar calor y vamos a iniciar con un éxito que nació en esta gavita. Vamos a bailar sabroso, somos los primeros éxitos de lejos y nos dice para bailar. Vamos a bailar sabroso, me llamo de los años, bienvenidos a Colombia y chiquita. Vamos a bailar sabroso, me llamo de los años, bienvenidos a Colombia y chiquita. Estoy enamorado, ya no siento nada. Vamos a bailar sabroso, me llamo de los años, bienvenidos a Colombia y chiquita. Vamos a bailar sabroso, me llamo de los años, bienvenidos a Colombia y chiquita. Yo sueño junto a ti, yo sueño junto a ti. Estoy enamorado, ya no siento nada. Vamos a bailar sabroso, me llamo de los años, bienvenidos a Colombia y chiquita. Estoy enamorado, ya no siento nada. Me llamo de los años, bienvenidos a Colombia y chiquita. Me llamo de los años, bienvenidos a Colombia y chiquita. Me llamo de los años, bienvenidos a Colombia y chiquita. Y chiquita. Y chiquita. Y chiquita. Y chiquita. Estoy enamorado, ya no siento nada. Vámonos. Y tu corazón. Vámonos. Vámonos. Y yo, vivo para ti Y yo, sueño junto a ti Y yo, vivo para ti Y yo, sueño junto a ti En el seguimiento Ricardo Suntaxi Y su rumba Y yo, vivo para ti Y yo, vivo para ti nos ha grabado la mano de Pito y ya entiendo y dice y dice y se roncito se gana pero no se garantiza que vive el diez día y se modifica la llena allí te pito y se te llena ¡Puro sabor! ¡Polquís! ¡Y Joana! ¡San Pedro Caldas! ¡Agota el corazón! ¡La de Colocalipsis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya no siento nada! ¡Ya no sé huir en tu corazón! ¡Vámonos! 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 Y yo, vivo para ti, y yo, sueño junto a ti, y yo, vivo para ti, y yo, sueño junto a ti. Y yo, vivo para ti. Y yo, vivo para ti, y yo, vivo para ti, y yo, vivo para ti. para calentar como debe de ser